Y en esta zona de saltos, podemos ver el número 777, luchando, luchando metro a metro, luchando metro a metro, con estos corredores, vamos a la curva cerrada, por aquí estamos viendo el número 52, atención, avanza el número, número, el número 37, el número 15, el chico de aquí, el primero. Vamos adelante, que me cuento por ahí, los momentos de desarrollo y en tu sala, caballera de ingreso. Primero, Ailton, en vuelta a cero en la zona, en la zona, la otra, la otra, la segunda posición, acá lo tenemos allá, lo que es camino, tremendo, tremendo por ahí, tremendo, 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 tremendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!